Christopher es un chico con síndrome de Asperger, que vive con su padre en Swindon. Una noche descubre el cadáver de Wellington, el caniche de su vecina, atravesado por dos horquillas de jardín. La señora Serves, dueña del perro, llama a la policía, que comienza a interrogar al chico. Christopher empieza a sentirse agitado por tantas preguntas y uno de los oficiales intenta agarrarle de un brazo, lo que provoca que al chico le golpee y se lo lleven a comisaría hasta que su padre lo recoge. Christopher decide entonces investigar el caso para limpiar su nombre. Sin embargo, su investigación se ve gravemente limitada por sus temores y dificultades a la hora de interpretar el mundo que le rodea. Durante su investigación, Christopher se verá forzado a entregar en contacto con gente con quien nunca se ha relacionado, a pesar de que viven en su misma calle. El curioso incidente del perro a medianoche es una novela que no se parece a ninguna otra, elogiada con entusiasmo por autores consagrados como Oliver Sacks e Ian McEwan. Ha merecido la porrogación masiva de los lectores en todos los países donde se ha publicado, además de galardones como el premio Whitbread y el premio de la Commonwealth al mejor primer libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!